La Academia de Música de David me invita a decir que me escriba este mes, ya que contamos con escenarios específicos a su comunidad. Ya que tenemos variedades de instrumentos musicales, nos puedes localizar en Zona 2, San José Vía Nuevo. Localizanos en WhatsApp 54113750. ¿A que me hemos llegado a ir a ir?